Vicente Fox tratando de salvar su pensión. Andrés, sé cómo te sientes. De verdad, se siente una gran alegría al ganar y triunfar. Después de que le quitaron su pensión. Me atribuye estar echando flores a López Obrador. A ese p*** jamás yo le echaré flor alguna. Y ya estuvo bueno que nos siga descalificando.